¡Muy buenas, Warriors! Bueno, antes de empezar a hablaros de Soul, que tengo muchas cosas buenas y bonitas que deciros de esta película, quiero daros las gracias por la acogida del vídeo de ayer. Para mí, como os decía, significó mucho el hecho de poder hacer un vídeo con mi hijo, porque, bueno, estaba el loco por salir en un vídeo y me apetecía por lo que os comentaba ayer, ¿no? Eran las fechas, todo el tiempo que había estado, el tiempo que había estado malito, por animarlo también un poco, y de verdad que él está flipando con todo esto. Leía los comentarios y la gente decía, papá, a la gente le gusta tal, quieren que me haga un canal, no sé qué. Bueno, el dana está flipando, así que, como padre de la criatura, os doy las gracias por todas las palabras bonitas y por todos los comentarios que me habéis hecho y me habéis dicho sobre él. Dicho esto, me dejo de ñoñería, que si no me pongo muy blandito, aunque ya os digo que el vídeo de hoy es de ponerse blandito, porque estoy como, vamos, como he puesto en Twitter hace un rato, estoy con la cabeza y con el alma rota después de ver Soul. Warriors, estamos seguramente ante la película más bonita que yo he visto este año, y es una película que, bueno, dentro intro y os cuento. Después de mucho retraso, porque esto ya viene desde verano, que no se pudo estrenar por, bueno, por el tema que ya todos sabemos, el tema pandémico este que nos lleva a freír y que está afectando tanto en el mundo del cine, se ha estrenado el día 25, creo que, si no recuerdo mal, el día de Navidad, se estrenó en Disney Plus, o Disney Plus, como dicen los que más saben, Soul. Esta película que, bueno, es una maravilla. En el día de ayer había leído ya alguna crítica de amigos y demás que la habían visto, y sí que es verdad que últimamente yo con Pixar estoy un poco peleado, porque del revés ya me, bueno, pues ya me destrozó la vida, porque ya sabéis, yo os lo he dicho muchas veces en el vídeo de 50 cosas, que os dejo por aquí, ya os dije que soy muy llorón y soy muy ñoño con estas películas, ya me destrozó la vida, y Coco, por ejemplo, Coco, reconozco que no la he visto, o sea, no la he visto porque no puedo ver esa película, porque sé que lo voy a pasar muy mal por la historia, y es una película que la tengo pendiente, que algún día la veré, pero de momento la tengo ahí. Pues bien, en cierto modo sabía que con esta Soul me iba a pasar un poco lo mismo, pero aún así me he decidido a verla esta misma tarde, y ya os digo, me parece una preciosidad de película. Os voy a hacer un comentario muy general de la película, posiblemente suelte algún pequeño spoiler, o en fin, nada relevante que a lo mejor no hayáis visto ya en el tráiler, o en alguna crítica, pero bueno, para los que os dan un poquito de cosa el tema este de los spoilers, si queréis ver la peli y luego ver el vídeo, eso ya es decisión vuestra. Y es que, como os digo, Pixar yo creo que se la ha vuelto a sacar otra vez, y es que tiene una gracia especial para hacer este tipo de películas. Esta en concreto creo que no es una película muy infantil, aunque, bueno, la estética sí que le puede gustar mucho a los niños, yo de hecho la he visto con Alejandro también, pero creo que tiene un trasfondo que creo que es bastante complicado para que un niño lo entienda o lo disfrute de algún modo. La película nos cuenta la historia de Joe, un profesor de música, que bueno, que conforme empieza la película, vemos que no es muy feliz con la vida que lleva, lo vemos dando clases, con una desidia bastante importante, solo cuando toca música, solo cuando toca el piano, lo vemos de una forma muy etérea, que se desinhibe y realmente es él, la relación con su madre no es la mejor, y bueno, este hombre, a pesar de, claro, a pesar de que al principio de la película, pues bueno, le conceden de alguna manera un contrato indefinido como profesor, supuestamente todo va bien, pero él no es feliz con su vida, él realmente lo que quiere es ser músico de jazz, tocar en un cuarteto de jazz, y no tiene otra cosa en la cabeza, él se levanta y se acuesta con eso en la cabeza. Y por esas cosas de la vida y por esas cosas del destino, cuando por fin consigue su gran oportunidad, pues bueno, tiene un accidente tonto en el que, pues a priori, pierde la vida. Esto va a hacer que su alma, bueno, pues vaya hacia, se queda en una especie de limbo que lo transporta hacia donde se supone que, pues bueno, es el cielo, por hacerlo metafóricamente, pero hay una cosa buena de la película que independientemente del pensamiento de cada uno, la religión me gusta porque la religión la deja a un margen, ¿no? Habla en todo momento de planos, ¿no? Se ve un plano, pues lo que parece ser las puertas del cielo, ¿no? Ese túnel con esa luz blanca al final, sin meter temas religiosos que creo que le da un punto muy chulo a la película. Él no está en nada conforme, él flipa, ¿no? Como diciendo, ¿qué coño hago yo aquí? Yo tengo que volver a mi cuerpo, tengo que volver a la Tierra porque esta tarde tengo un concierto a las 7 que es lo más importante de mi vida, ¿no? Y escapa de esa pasarela que lo lleva hacia ese plano que os comento y pasa hacia otro plano. Un plano con unos tonos muy pastel, ¿no? En el que vemos pequeñas bolitas que son almas que no han vivido aún. O sea, esto es también súper interesante porque pasamos de lo que supuestamente hay después de la muerte a lo que hay antes de la muerte. Y esto está muy bien representado porque, bueno, vemos como una fábrica de almas en la que se fabrican personalidades pues de una manera muy ram, ¿no? Pues tú vas a ser así, tú vas a ser irónico, tú vas a ser gracioso, tú vas a ser tal, ¿no? Y, bueno, las van soltando a la Tierra de manera aleatoria para que cada uno tenga una personalidad diferente. Es aquí donde Joe va a conocer a 22, que me parece un personajazo, una pequeña alma, va a ser su mentor y va a ser el mentor de esta pequeña alma que no acaba nunca, tiene mucho miedo, no quiere bajar a la Tierra, es algo que le da pavor y que no acaba de encontrar esa personalidad definida que haga pues que, de una vez por todas, baje a la Tierra y ocupe un cuerpo. Bueno, pues Joe y 22 al final bajan a la Tierra, hacen una pequeña, Joe hace una pequeña trampa y para volver a su cuerpo, pero con la mala suerte de que 22 entra en el cuerpo de Joe y Joe pues acaba siendo un gato, un gato que es como el Pepito Grillo, ¿no? En este caso, el que le va a estar acompañando y el que va a estar haciendo ese papel de mentor sin querer en la Tierra, ¿no? Joe va a descubrirle lo que es vivir en el mundo, lo que es adquirir una personalidad y es a través de estas cosas cotidianas que va a vivir 22 en el cuerpo de Joe pues en el que se da cuenta que no entiende el por qué tenía tanto miedo de experimentar todo esto, de definir su personalidad y de definir su alma, que no está tan mal esto de vivir en la Tierra. El problema es que Joe lo único que tiene en la cabeza es volver a su cuerpo porque tenía ese concierto tan importante a las 7 de la tarde que, bueno, que por culpa del accidente se truncó. Finalmente, y después de unas cuantas cosas que pasan, Joe vuelve a su cuerpo, vuelve a ser él, da el concierto, ¿vale? Me estoy saltando muchas cosas, pero quiero ir ya a lo que es el kit de la cuestión, el medio de la película. Da el concierto y después de dar el concierto se queda como diciendo y ya, esto es todo, esto es por lo que yo llevo luchando toda mi vida, he disfrutado, he hecho lo que quería, he actuado, a la gente le ha gustado, pero ya, esto es todo lo que conlleva por lo que yo he luchado durante todo este tiempo. y es cuando la artista principal del cuarteto le hace una reflexión sobre la historia de un pez joven y un pez mayor, el agua y el océano, que es muy bonita y él se queda como diciendo esto no, esto no es lo que yo me esperaba, esta no es la vida por la que yo he peleado. Y después de una reflexión muy sincera en la que le pasan prácticamente, pasa su vida desde que era un niño hasta la edad actual, se da cuenta que, que bueno, que 22 tenía toda la razón, ¿no? Que cuando 22 sale del cuerpo le dice palabras muy feas, le dice, él le viene a gritar y le viene a decir como que ella no tiene una personalidad definida porque lo que al final lo que ha hecho ha sido vivir su vida a través de su cuerpo, de sus ojos, de sus pensamientos y demás, y es que realmente se da cuenta que y aquí viene un poco la moraleja, ¿no? De la película, ¿no? Que sí, que el éxito, que la fama, que todo esto por lo que muchos pelean está muy bien, pero que al final aquí estamos y es lo bonito, ¿no? De esto, ¿no? Que al final aquí estamos de paso, que esto dura lo que dura, que no se sabe cuánto vamos a estar aquí, si van a ser 5, si van a ser 10, van a ser 80, o van a ser 100, y que lo bonito de todo esto es vivir el día a día, ¿no? Esto es lo que hace bonita la vida, ¿no? El tomarte un café con un amigo, el disfrutar de tu familia, de tu mujer, de tus hijos, el hacer lo que te gusta, grabar vídeos en YouTube, irte a hacer cualquier deporte, escribir, leer, ¿no? Que esto es lo realmente lo importante de la vida, que el resto ya vendrá, o sea, los éxitos, la fama, el dinero, pues bueno, si tiene que llegar, llegará, o sea, eso cada uno se lo forja, pero que lo realmente importante es vivir el puto día a día. Me ha quedado eso un poco John Rambo, ¿no? Día a día. Después de todo esto, el final de la película es simplemente precioso, o sea, lo dejo para que lo veáis, porque es simplemente precioso el como Joe al final dice aquí hay que vivir y poco más. Y Warriors, esto es lo que me ha hecho hacer un poco este vídeo, ¿no? Lo que os comentaba ahora mismo es que todos queremos siempre vivir de la mejor manera posible, con el mayor éxito posible, con el mayor dinero posible, y muchas veces nos olvidamos y dejamos atrás lo que realmente nos hace felices, o sea, peleamos muchas veces por metas en la mayoría de ocasiones inalcanzables y nos olvidamos de salir a la calle a pasear, de hacernos, yo qué sé, una cena en cualquier sitio con amigos, con familia, el quedarte una tarde viendo una peli y disfrutar, ese tipo de cosas al final son las importantes y son las que esta película te recalca, ¿no? Te hace, te toca en ese corazoncito ya de adulto porque yo creo que esta película está más hecha para los que tenemos ya una edad como por ejemplo la mía que para los niños, ¿no? O sea, cuádrate bien, piensa bien lo que es importante y lo que a lo mejor tú crees que es importante pero no lo es tanto y disfruta de ello. Así que, Warriors, hoy no os voy a pedir un buen like, no os voy a decir tampoco que os suscribáis al canal ni que me sigáis en redes sociales ni nada de lo que se dice habitualmente cuando terminamos un vídeo. Os digo que hagáis la reflexión y que seáis felices, que disfrutéis de lo que tenéis y de lo que no tenéis ya vendrá. Si tiene que venir, ya vendrá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!